Un nivel de concentración del poder, de autoritarismo que nos preocupa y bueno, tuvimos un encuentro con Pablo Michelli que inaugura una cantidad de encuentros de la Federación Agraria con el Movimiento Obrero. Hoy fue la CTA, esta CTA, no la otra, es esta, la auténtica. Y muy posiblemente en algunas semanas también nos estemos juntando con la CGT de Moyano porque se necesitan altos niveles de coincidencia para plantear, digamos, un modelo de desarrollo distinto que no sea la vía del ajuste sobre el pueblo trabajador y sobre las pymes. Estamos en una situación sectorial complicada, con concentración marcada y con el clima que no está a favor de los productores. Entonces todo esto junto hace que hoy con el Ministro tengamos, digamos, la obligación de que algunas cuestiones tengan respuesta inmediata porque no hay más margen. Hay una situación de malestar creciente, no hay tiempo, por eso es que esta no es una reunión con el Ministro Yaguar, digamos, de protocolar. Porque eso sería una parodia a la cual no nos queremos prestar. Hay mucha gente que está esperando respuestas. Ayer venimos de una asamblea muy fuerte en Alcorta, mucha gente, mucha representación y habría condiciones para protestas en un par de semanas si no se empiezan a resolver algunas de todas las cuestiones que yo estuve enumerando.